Luz del cielo En las noches, días, mis mañanas Luz del cielo, cantos de mi taita Armonizan dentro de mi alma Lucecitas que muestran caminos Curan mis heridas, curan mi dolor Luz del cielo, siempre me acompañas En las noches, días, mis mañanas Luz del cielo, cantos de mi taita Armonizan dentro de mi alma Lucecitas que muestran caminos Curan mis heridas, curan mi dolor Luz del cielo, ilumina limpia Nueva vida, dame ya que pinta Guayra, sacha, visión de enseñanza Llenas de esperanza a mi corazón Música Luz del cielo, siempre me acompañas En las noches, días, mis mañanas Luz del cielo, cantos de mi taita Armonizan dentro de mi alma Lucecitas que muestran caminos Curan mis heridas, curan mi dolor Luz del cielo, cantos de mi taita Luz del cielo, ilumina limpia Nueva vida, dame ya que pinta Guayra, sacha, visión de enseñanza Llenas de esperanza a mi corazón Luz del cielo, ilumina limpia Nueva vida, dame ya que pinta Guayra, sacha, visión de enseñanza Llenas de esperanza a mi corazón 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 Llenas de esperanza a mi corazón